España supera la barrera de los 20 millones de ocupados, al sumar 359.000 empleos durante el tercer trimestre del año, gracias al tirón del turismo. Según datos de la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se trata de un nivel de empleo que no se registraba desde hace casi 13 años, al inicio de la crisis de 2008. El número de desempleados cayó en 127.100 personas, hasta los 3.416.700 parados, aún por encima de los niveles previos a la pandemia. La tasa de paro cae 69 centésimas, hasta el 14,57%, el mayor descenso trimestral en la serie desde el verano de 2018. Los servicios fueron los que más tiraron del mercado laboral en verano, con 377.000 ocupados más. La ocupación también aumentó en la industria con 63.000 más, aunque bajó en la agricultura con 49.600 menos, y en la construcción con un descenso de 31.200. Por regiones, el empleo creció en la mayoría de las comunidades autónomas, con Cataluña, Canarias y Baleares a la cabeza, también reflejo de la recuperación del turismo, especialmente el nacional.